¿Cómo puedo sacar una foto de mi trabajo con mi nueva Macbook para poder entregarla en Schoology? Busca el dock en la parte de abajo de tu pantalla. Esta es la barra horizontal de aplicaciones. Dentro del dock encontrarás el Launchpad. Dentro del Launchpad encontrarás todas las aplicaciones que están instaladas en tu Macbook. Busca PhotoBoot y haz clic para abrirla. Posiciona tu trabajo en frente de la cámara de tu computadora y haz clic en el botón rojo cuando estás listo. Tu foto parecerá al revés en este momento, pero no te preocupes. Cuando la subes a Schoology, tu maestra la verá en la posición correcta. Puedes hacer clic en el punto rojo para cerrar el programa porque tu foto se guardará automáticamente. Ahora estamos listos para subir la foto en Schoology. Abre el trabajo y haz clic en el botón de Submit Assignment. Haz clic aquí para subir tu foto. Recuerda, tu foto está guardada en PhotoBooth. Vamos a bajar aquí para buscar fotos. Aquí están y aquí está PhotoBooth. Selecciono mi foto y hago clic en Open. Mi foto ya se subió a mi tarea, solo tengo que hacer clic en Submit. ¡Sencillo! Hoy aprendiste a usar PhotoBooth para entregar fotografías de tus trabajos en tu nueva Macbook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!